Son cientos los fanáticos en el mundo que deseaban ver en carne y hueso a Master Chifo, el jefe maestro. Tuvieron que pasar más de 20 años para ver el sueño hecho realidad. Jefe maestro, ¿eh? El jefe maestro fue mejorado y entrenado para un propósito. A propósito de su llegada para Mautplast, queremos hacer un repaso por aquellos títulos de la franquicia que sin duda dejaron huella en el mundo de los videojuegos. Por primera vez, los jugadores experimentaban una campaña en un tono más oscuro. Halo o DST es un imprescindible para los amantes de la saga. Presenta un escenario con enfrentamientos de mucho nivel y para algunos el mejor modo de tiroteo de todos. Cuando Bungie lanzó Halo Combat Envolved, muchos vieron el futuro de los FPS. Año 2001 y el conocido Halo 1 llegó a revolucionar los juegos de disparo. Como pocas veces, los vehículos eran un elemento clave y jugable, tanto en solitario como en campaña. La potencia de los disparos, su precisión y la destreza de sus personajes revolucionaron la primera parte de los 2000. A nivel de campaña, la segunda parte de la franquicia mostraba un avance notable en muchos sentidos. Halo 2 instaura lo que conocemos como el multijugador competitivo. Los mapas casi perfectos, el ritmo de juego y el boom del online de consolas no se entendían sin esta entrega. Halo 2 hay que tomar en contexto que fue el primer videojuego que se usó Xbox Live y cuando salió fue el primero que tuvo acceso a multijugador en línea. Por lo tanto, en el momento en que salió Halo 2 fue el juego más vendido precisamente por esa característica. La compañía quiso a modo de precuela repasar lo que había sucedido en el planeta Rich y que marcaba el devenir de los acontecimientos posteriores. Y lo hace con una de las campañas más sólidas de la franquicia. La intensidad de los combates, el uso de potenciadores, la magia del cooperativo y el espacio exterior fue simplemente una obra magistral según jugadores y críticos. Yo comencé con Halo 4, fui hacia atrás y me encontré que Halo 3 tenía el modo tiroteo. No es extraño que Halo 3 se repita en varios rankings como el mejor de todos los juegos de la franquicia. Tras su lanzamiento en 2007, fueron muchos los medios especializados y calificaron la obra con una puntuación de 10. El juego perfecto. Halo 3 tiene seguramente las mejores misiones de toda la saga, los enfrentamientos más bestiales y uno de los finales más épicos en la historia de los videojuegos. La banda sonora de Martin O'Donnell para muchos marcó la gran diferencia y llevaron a Halo 3 a convertirse en el mejor juego de la saga. ¡Suscríbete al canal!